¡Hola, hola mis niños! ¿Cómo están todos ustedes? A mí me da mucho gusto poder saludarlos. ¿Qué? ¿Nada? ¡Nada! ¡Oye, me estás imitando! ¡Dino, Dino, por favor saluda! ¡Hola, Dino, Dino, por favor saluda! ¡Ah, sí, me estás imitando! ¡No, yo no lo estoy imitando! ¡Oye, Dino, Dino! ¡Oye, Dino, Dino! ¡Oye, Dino, Dino! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye, Dino, Dino! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¿Me está imitando, verdad, amiguito? ¡No! ¡No, no lo estás imitando! ¡No, no lo estás imitando! ¡No, yo no lo estoy imitando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! 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 ¡Bueno, vamos a ver qué es la imitación! Bueno, vamos a ver qué es la imitación. ¡Ay! 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 ¡Qué carácter! ¡Qué carácter! ¡Ah! ¡Me está imitando a usted! ¡Sí! ¡Te estoy imitando! ¡Ay! ¡No se vale! ¡Oye! 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 ¡No! ¡No lo vamos a discutir! ¿Qué es la imitación? La imitación es cuando una persona copia los gestos, la forma de hablar o la forma de moverse o de vestir de otra persona. Yo quiero ser como tú. Y yo como tú. Algunas personas imitan a gente que admiran mucho, como a algunos amigos o parientes y hasta artistas muy, muy famosos. La mejor forma de imitar es cuando imitas a una persona a comer. ¡No! ¡Eso no es imitar! ¡Ah, no! ¡No! ¡Eso es invitar! ¡Oh! ¡Ay! ¡Fíjese, maestro Chava! ¡Entonces eso es la imitación! ¡Copiar lo que hace uno y el otro! ¡Ay! ¡Fíjese, maestro Chava! ¡Eso es la imitación! ¡Copiar lo que hace uno y el otro! ¡Me está imitando! ¡Ay! ¡Me está imitando! ¡Sí! ¡Me está imitando! ¡Sí! ¡Me está imitando! ¡Oigan! ¡Sí me está imitando, ¿verdad? ¡Oigan! ¡Sí me está imitando! ¡Ah! ¡Lo caché! ¡Ah! ¡Pues ese es el juego de imitación! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Pues así ya sí me dice que sea un juego! ¡Y nos vamos a divertir! ¡Yo no me voy a enojar! ¡Ay! ¡Yo no me voy a enojar! ¿Ya empezó? ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¿Nos vamos a imitar? ¡Sí! ¡Vamos a imitarnos! ¡A ver! ¡Eso! ¡¿Cómo lo haremos? ¡Pues a mí se me ocurre que podemos hacer... ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡La siguiente actividad! ¡A ver! ¡¿Qué le parece? ¡Sí! ¡Dime! ¡¿Qué le parece si para la actividad le proponemos a nuestros amiguitos allá en casita que jueguen a la imitación? ¡Ay! ¡Me parece muy bien! ¿Y cómo va a ser esta actividad? ¡Ah! Pues muy sencillo. Vamos a jugar entre dos personas. Bueno, una persona o lo que parece ser una persona y un dinosaurio. ¡Ah! ¡Lele! ¡Sí! 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 ¡Fíjense bien! Yo voy a hacer algo y el maestro Chava lo va a repetir. Yo voy a hacer algo y el maestro Chava lo voy a repetir. ¡Todavía no le digo! ¡Todavía no le digo! ¡Ay! ¡Ay! Lo que yo repita El maestro Chava Tiene que repetirlo Y ustedes lo pueden hacer en casita, ¿listo? Ya le toca ¿Ah, sí, ya puedo? Sí, ya puede A ver Listo, Dino Dino Oye, hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, sí Ay, sí Ven, lo que hace uno, hace el otro De eso se trata el juego de imitación Ahora me toca, ¿listo, Dino Dino? Sí, me tocaste Hola Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Me estás imitando? Me estás imitando Dino Dino, me estás imitando Dino Dino, me estás imitando No se vale, me puso una muy difícil Ven, amiguitos De esta forma nos podemos divertir mucho en casita Jugando a la imitación Jugando a la imitación Pero oiga, maestro Chava ¿A poco nada más va a ser con lo que usted dice? No, no, no Podemos imitar las caras que hacemos Cuando reímos Cuando hablamos Podemos imitar la forma de caminar Siempre y cuando La otra persona esté de acuerdo En que vamos a jugar Y sí Uy, esa actividad sí me gusta Además se pueden divertir mucho en casa ¿Verdad, maestro Chava? Así es, Dino Dino Pueden pasar muchas horas de diversión jugando Pero recuerden Siempre y cuando Los jugadores estén de acuerdo En este juego de imitación Así es, Dino Dino Oiga, maestro Chava Dime, Dino Dino ¿Y todavía tenemos que apoyarnos? Claro que sí, Dino Dino Y por eso Vamos con nuestra canción Música, maestro Ay, oiga ¿Y yo puedo cantar con usted? Claro que sí Vamos a cantar los dos Es muy importante, amiguitos Que sigamos estos tres pasos Para que todos, todos, todos estemos Muy, muy bien ¿Listo? Sí Sí, aclárate la garganta Aclárate la garganta Listo Vamos Empiezas Lávate las manos Con agua y con jabón ¡Va! Usa el cubrebocas Te los pido, por favor Mantén tu distancia Que todo se quede bien Para volver Dejate Para volverte a ver Para volverte a ver Para volverte a ver Muy feliz Sí, señor Cuídense mucho, mis niños Sí, adiós, amiguitos Cuídense Nos vemos Nos vemos Vamos a jugar Sí, vamos a jugar Otra vez Otra vez A ver, ahora Supercalifragilístico Espialidoso Supercalifragilístico Ay, me pone más bien difícil Entonces, vale, Michael Chava Vamos a poner unos mapas ¡Suscríbete al canal!